¡Suscríbete! Ha marcado Mido, midió mal el salto, el jugador del Atlético empató el Celta en el 19 de la primera parte. Comienza bien por tanto la andadura del faraón Egipcio de Mido, la primera que ha tenido la ha enchufado. El balón aparentemente no llevaba mucho peligro, pero midió mal el salto, el jugador del Atlético, ahí vemos la acción. No llega Aitorocio, ¡qué bien Mido! El balón queda en el poste y entra. ...con un disparo de Rosado. El Celta respondió con el primer gol obra de Mido. El egipcio recibe un pase de Edu y bate a Sanzol. ...el que sí que aprovechó los balones que tocó fue Mido, que bate a Sanzol con un fuerte disparo que se cuela por la escuadra. ...buca la cabeza de Despaula, llega de cabeza Bericho, Giovanela que despeja, no muy bien. Devuelve Bericho la pelota a la línea de medios, sabe Aluso con problemas, atención que se le ha robado José Ignacio. La saca para Mostoboy, viene por delante a Mido, Mostoboy que se frena, puede perder, aguanta la primera entrada. Saca el balón, atención para José Ignacio, son tres para tres. José Ignacio que se incorpora, abre la pelota a la banda para Edu, viene también Velasco, Edu para Velasco. Atención, solo Mido en el segundo palo, mete la pierna, Beto y Bel va a llegar, el gol del Celta. Remachó el partido Mido. Pues también un poco Mostoboy haciéndose con el balón en centro de campo, aguantándolo, dándolo a José Ignacio. José Ignacio hacía Velasco, Velasco centra, y Mido tres uno. Tocó Veseruel pero no lo suficiente, la incorporación de Velasco magnífica y corrió 70 metros.